A unos días de las elecciones en Guerrero, el candidato de movimiento laborista a la alcaldía de Acapulco, Víctor Aguirre, señaló que el incremento de la violencia en el Estado es un foco rojo de cara al proceso electoral del 2 de junio, que debe ser atendido por las autoridades correspondientes. Lamentó que durante el fin de semana, dos coordinadores de campaña fueron asesinados tras asistir a actividades de sus candidatos en los municipios de Marquelia y Cochoapa el Grande. En ese sentido, criticó que al inicio de las campañas, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana no entregó el mapa de riesgo de los municipios para identificar las zonas de mayor peligro en donde se deberían delimitar las actividades proselitistas. Esta elección está marcando crispaciones muy fuertes, y no solamente en Acapulco. Lo sucedido el fin de semana con Cochoapa el Grande, con los candidatos asesinados, obvio que caliente el escenario político, que ese mapa de riesgo se debía de presentar al menos a los presidentes de los partidos, para tener nosotros conocimiento de qué es lo que está pasando. Y ahí están las consecuencias. Por otra parte, consideró que la revocación de las candidaturas de Joshua Ávila por Movimiento Ciudadano y de Carlos Granda por la Alianza Fuerza y Corazón por Acapulco no abona a la democracia de este proceso electoral. El tema de impugnaciones tampoco le ayuda a la democracia. Y si se piensa que quitar a dos contrincantes, opositores, o tres o cuatro, se limpia el camino, yo creo todo lo contrario. Con imágenes de Giovanni Robles para N3 Guerrero, Carla Benítez.